El Valle es en vos, en lo profundo de tu rey ser, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. Con este documento que lleva las firmas de la mayoría de congresistas del Valle, será radicado el proyecto de ley para que Buenaventura tenga una zona especial económica de exportación con el objetivo de atraer nueva inversión, exportaciones y que genere beneficios como el aumento de los niveles de empleo, transferencia de tecnología y desarrollo, como lo ha impulsado desde su gobierno la gobernadora Dilian Francisca Toro. Con este esfuerzo que va a hacer la bancada parlamentaria, con el acompañamiento obviamente de la gobernadora, el liderazgo de ella, pues llevaremos al debate y muy seguramente saldrá avante por la deuda histórica que tiene el gobierno nacional con Buenaventura y lo que significa Buenaventura para la economía del país. Que Buenaventura no solamente tenga un puerto, tenga también la posibilidad de la explotación pesquera, tenga la oportunidad del ecoturismo y tenga la oportunidad de que las materias primas que ingresan por Buenaventura puedan darsele valor agregado en el puerto y de esta manera generar riqueza. Las zonas económicas especiales en Colombia constituyen un incentivo a las exportaciones. Mediante su creación se establece un régimen excepcional laboral y tributario, entre otros. Voy a aprovechar la ubicación que tiene precisamente el cuarto de la aventura, que está ahí en el Pacífico, anclado en una zona en donde está la mayor parte de la economía del mundo, más del 55% está en la cuenca del Pacífico. Entonces con esto se busca generar producción, generar empleo, generar oportunidades. Además de Buenaventura, estas zonas especiales funcionarán en Cúcuta, Ipiales y Valledupar. Una jornada técnica de seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional tras los acuerdos establecidos con las comunidades en el paro cívico del Distrito de Buenaventura se realizó con la ministra de Vivienda, el viceministerio de Agua y Saneamiento y la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo, conjuntamente con Vallecaucana de Aguas. El compromiso es que este año queda gran parte contratado, es decir, los tanques de Loma Alta, el tanque Venecia, lo que es la bocatoma, que es donde se hace la captación en Escarelete, la línea 27, la línea de 30 pulgadas y la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de Venecia. Frente al tema de saneamiento básico se indicó que para la disposición de residuos sólidos se están realizando consultas con los consejos comunitarios para las pre-consultas respectivas para definir el estudio del impacto ambiental. Les explicábamos que tenemos vigencia futura ya aprobada en segundo debate, que tenemos los proyectos ya prácticamente listos para precisamente iniciar los procesos licitatorios y esperamos, si Dios permite, en el mes de la primera semana de octubre estar adjudicando estas obras y estar colocando la primera piedra en el Distrito de Buenaventura. Otro de los aspectos aclarados fue el plan maestro alcantarillado, formulado por Vallecaucana de Aguas, el cual tiene un gran avance, dentro de los cuales se contempló una visita técnica para el 25 de julio. Los paramos son las principales despensas de agua en el mundo. El Valle del Cauca cuenta con varios de estos lugares ecológicos en la cordillera central. La CBC viene trabajando en el páramo de las Tinajas, a 3.800 metros a nivel del mar, en las montañas del municipio de Florida, y cuyo propósito es frenar el deterioro en esta zona, con el apoyo de las comunidades indígenas que habitan este sector. Nosotros tenemos una medida preventiva que tocó colocar porque se estaba construyendo una vía, ahí estaban conectando lo que era el huila con el valle, y el problema que se está generando era que esa vía pasa por todo el páramo. La visita de hoy es para verificar que esa medida preventiva se esté cumpliendo. La noticia es positiva, la medida preventiva ha surtido efecto, gracias también a la ayuda que ha tenido la Guardia Indígena, que ha ayudado a dar un poco de control a lo que estaba viendo antes. De acuerdo con los indígenas, el páramo de las Tinajas es un regalo de los dioses y el primer amanecer de la humanidad, y que gracias al trabajo de la CBC, existen frailejones, venados, osos, dantas y decenas de aves migratorias. Lo que hacemos nosotros como pueblo indígena es conservar la naturaleza, conservar los recursos naturales para que la gente que vive de aguas a aguas se beneficie de los ecosistemas que tenemos en este sitio. Con esta labor que adelanta la CBC, el río Fraile, que se nutre del páramo de las Tinajas, continuará llevando el vital líquido a comunidades como Los Caleños, Betania, Villapinzón, La Diana y Florida. Con importantes avances, el Banco de Leche Materna del Hospital Universitario del Valle se consolida como una alternativa de vida para bebés que por distintas razones no pueden ser lactados por sus madres. Ahora se prepara para la pasteurización de esta leche que permitirá surtir a los hospitales de la red pública y privada. Incluye un proceso de pasteurización, de envase, de almacenamiento, de distribución de esa leche. En este momento se está en el proceso de compra y ya se compró y de consecución y de adecuación de la unidad móvil que nos va a servir para recoger la leche de los centros de acopio y luego una vez procesada, llevar la leche procesada a esos centros para que ellos también se beneficien. Los pacientes de la unidad de recién nacidos del hospital universitario son los primeros beneficiados. Tenemos un promedio de 30 a 35 pacientes diarios hospitalizados en la unidad. Yo diría que todos ellos se están beneficiando de este proceso porque... En medio de estos avances, el HV se prepara para conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra entre el 1 y el 7 de agosto con una importante jornada académica. Autoridades del orden internacional para que nos acompañen y se le haga un seguimiento a ese plan que inició en el año 2016. En esta jornada, que será de formación para el personal encargado de la implementación del Banco de Leche, se espera la asistencia del presidente de la Red Global de Bancos de la Lucha Materna. El Valle es de Móz. En lo profundo de tu rey y ser. El Valle es de Móz. Por eso si quieres te encontrar al Valle del Cauca. Abre los ojos y grita con alegría. El Valle es de Móz. Móz. Móz.